En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón. Bienvenida Rosa Grullón, buenos días. Miren señores, la gente no se puede ni imaginar. A ver. ¿Se oye? Sí, claro. No digo como el retorno aquí. Miren, no se puede ni imaginar que nosotros somos tantos, porque aquí en cabina más o menos hay siete, veces ocho personas, nueve, y más de chiquitica, que ¿cuánto tiene su madre? Como cinco o cinco. Y es la que más se siente. Y tiene, señores, aquí. Maneja todo el mundo. Ah, es el otro. Eso es, claro. No te oías. Ay, Dios mío. Yo no, porque no me oigo. Es que tú trajiste el tuyo y que se... Ay, tú. Ay, no. Ay, yo me ha caído de por Dios. Oh, no, no. Reveló la hermosa. Hola, pero tú eres mala. ¿Por qué tú no me hiciste eso desde ahorita? Que yo no me había dado cuenta. Y se dio cuenta ahora y lo dijo en el aire. No, miren, la verdad es que estoy cansada, porque Maui dice... Te noté la voz. Sí, pero estás bella. ¿Por qué yo estoy tan flaquita? Miren, señores, a veces me levanto a la una y media de la mañana y son la una y media del día, o sea, dice mismo, del otro día y yo estoy despierta haciendo cosas. Entonces, ayer realmente, posible muchísimo, porque como le estaba contando, tengo este perro. Ayer fuimos realmente a apoyar a la Fundación Lazo, que es una fundación súper linda, que vamos a ver si un día ya viene por aquí para que hablemos de eso, del trabajo que se hace con los animales, la transfusión de sangre. Ahora tiene un proyecto lindísimo, donde van a ir unas brigadas, un equipo, como a salvaguardar a los niños de los diferentes sectores. Sí. Imagínense, y además un programa de televisión educativo, que se va a lanzar ahora, donde los niños van a poder aprender a leer, cositas que sean como, ustedes se acuerdan, como Plaza Sésamo. Ajá. 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 Veen que los niños sean niños. Así es, así es. Sí, a mí me da pero eso es otro tema. Sí, 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 sí. Otro tema. Mira, el tema de hoy serán, Jobs Factory. Exactamente. ¿Con qué se come? Esto... Dí que suena como Madonna o verteía on más船 querida. O a la franquicia o la franjaasts restaurante norteamericana. Ah, sí, sí, sí. O'sHHIT, Graduate, exacto. Es uno de mis lugares preferidos, señores, siempre se come muy bueno. Mire, entonces, esto es una plataforma, que justamente ahora, en junio del 2001, en 2021, ay señores, retrocedí 20 años, miren, una plataforma que creó la Organización Mundial del Turismo conjuntamente con otra plataforma que se llama OSCO. OSCO es como un linking, es una plataforma para profesionales del sector turismo. Se creó en el 2011, ahora mismo tiene 1.5 millones de afiliados, tiene más de 500 escuelas, 400 y pico de profesionales del sector, llega a millones de personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto se creó, la Organización Mundial del Turismo, y por eso quería hablar, porque hay mucha gente que ha perdido sus trabajos del sector, ¿verdad? Por lo de la pandemia, otros ya, gracias a Dios, lo ha recuperado, principalmente aquí en República Dominicana, muchos han recuperado, más de 100.000 personas han recuperado sus trabajos, pero aún hay muchos sin trabajo. Y esto es una plataforma maravillosa, porque usted entra, luego le voy a dar el link para que pueda entrar el que esté interesado, entra, escribe todo su currículo, todo lo que usted ha hecho, su formación, puede estarla actualizando constantemente, y universidades, hoteles, en el mundo entero. Ah, necesito un bartender. Ah, lo tienen ahí. Y no tan solo que te ayudan, con el contrato de trabajo, a conseguir las visas a esos destinos, sino también, señores. ¡Ay, qué chulo! Sí, tú sabes lo que es que tú viste a vivir a Bali, o viste a vivir... Ah, pero es como una plataforma de empleo solo para el sector turismo. Exactamente. Entonces, ahí tú encuentras todo tipo de profesionales, pero yo lo que veo es que a veces tenemos muchas oportunidades y las desconocemos. Sí. En todos los sectores. O sea, yo todos los días descubro cosas nuevas, y yo digo, ¿qué? Y eso se hace así, o eso se hace asá. El desconocimiento, sí, 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 sí. Y hay muchas plataformas de reclutamiento de personas también, muchísimas. Sí, 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 sí. Sí, señores. Fíjate, yo hablaba el otro día, precisamente con algunos editores y eso de periódicos, el cumpleaños de Henry Coradín, le decía, señores, nunca... ¡Ay, le mandamos un beso! ¿Cuándo estuvo de cumpleaños? Antes de anoche, que eso es fiesta y fiesta. Hay que decirle a quienes no sintonizan quién es Henry. Henry es un señorón de comunicaciones, de relaciones públicas. Tiene muchos años ya en el área. Además, se ha especializado en eso de hoteles y todo. Sí, sí, sí. Entonces, estábamos hablando, Sócrates, McKinney, muchísimos, estábamos hablando que nunca, como ahora, fue tan fácil aprender algo. Así es, así es. Tenemos las herramientas de nuestras manos. Exactamente. Tú quieres aprender a coser. Mi amor, hay cursos en YouTube. Tú quieres aprender. No, no, no. Mire, yo le voy a decir algo, y esto lo voy a decir testimonio. Sí, verdad. O sea, yo cuando inició la pandemia y me quedé trancada en Miami, pues, ¿qué hice? Comencé a coger todos los tutoriales que ustedes se pueden imaginar de cámaras y equipos que yo tenía y desconocía que hacían estas cosas. ¿Qué cómo funcionaba? Oye. Yo desconocía, pero no le voy a ir más. Hay un aparatico como un Osmo, qué sé yo, que es como un estabilizador, que tú solo puedes poner al celular, a las cámaras. Un DIY. El DIY. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente yo pensaba que para perseguir la cara, yo tenía que hacer alguna... No, he punchado dos veces. Dale al botoncito dos veces. Y lo descubriste en YouTube. Exactamente. Entonces, creo que, como dice mi mamá, lo que no te resta te suma. Entonces, es importante que si usted trabaja en algún sector, investigue si hay algún tipo de plataforma, alguna forma de promover lo que usted hace. Es muy fácil. Estamos muy interrelacionados. Y estas personas, por ejemplo, en esta plataforma ya decías que puede estar en cualquier parte del mundo y si aplica el empleador, entonces le puede mandar incluso para la visa. Pero, ¿en el sector turístico hay unas ramas en específico o engloba todo? En esta área engloba todo. Mira, aquí la Organización Mundial de Turismo tiene a 155 estados que son miembros. Y a esos, más de 500 miembros afiliados, o sea, vinculados a cada uno de los países. Entonces, recuerda que toda la gente que trabaja en el sector hostelería, partender, desde recamareras, personas que trabajan en todo lo que es la administración, personas que trabajan como asistentes de cocina, entretenimiento, o sea, es mucho, es mucho, mucho, mucho. Y esta plataforma la engloba todo y precisamente fue esa alianza porque la Organización Mundial del Turismo, o sea, más de 125 millones de personas estaban por perder trabajo y perdieron en muchos lugares sus trabajos y ellos crean conjuntamente esta plataforma para colaborar. Algo que tiene el turismo es algo maravilloso, que es precisamente esas cualidades, la resiliencia. O sea, el turismo es capaz de transformarse y adaptarse a cualquier situación. Fíjense ahora, o sea, si usted no puede estar en un lugar cerrado, los hoteles abren. Si usted no puede estar, o cuánto en Nueva York, o cuántos lugares en San Francisco, eso que comenzaron a usar las calles y las aceras para que las, sacar las mesas. Me encantó que en China y bueno, y en otra parte de Estados Unidos, hicieron como un tipo de mesa distintas porque eran como escaleras. En la parte de arriba había un comensal, se podía sentar y en la parte de abajo había otro. O sea, una cosa que la adaptación del turismo, de las empresas turísticas, ha sido tal que no han dejado de perder como se pensó que iban a perder. Ahora, ¿cómo estas personas, Rosa, pueden acceder a esta página? Porque está en varios idiomas, pero tú puedes accesar precisamente, espérenseme, bócalo, pueden accesar a UNWTOJothFactory. UNWTOJothFactory. Sí, inmediatamente, tú, vamos a poner el enlace luego, para que se lo voy a dar, para que lo pongan cuando pongan el comentario, si las personas puedan entrar. Señores, es como yo digo, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Entonces, no, es la verdad. Entonces, usted no sabe las oportunidades. Yo hablaba con una persona que le tengo mucho afecto y su hija había estudiado hostelería, se fue a trabajar a Nueva York, como todos los dominicanos, los emigrantes, somos muy fajadores, pues ella casi estaba trabajando, administrando dos hoteles. Llegó aquí y dice que la tienen así. Dice ella, papi, pero es que yo manejaba dos hoteles, maneja uno para mí. Eso es el día a día. Y esta parte de esta plataforma, ¿cómo se regularía, o si no entraría en conflicto, por ejemplo, de dejar la mano de obra o el empleado local por encima del que viene fuera? El tema también de los costos, o sea, hay una, esa parte también se maneja con los contras. Porque realmente nosotros tenemos algo, y es que aquí hay pocos extranjeros trabajando en hostelería. Pero aquí dicen que en la zona este está llenado. No, no, pero más, tú sabes, y es lógico, y más en la parte administrativa es lógico que si tú llegas a un sitio, es como los funcionarios, que cuando llegan, dejan a las personas que están trabajando, pero es para más o menos ambientarse y después poner a su gente de confianza. Claro. Tú no le dejarías tu chichí a nadie, tú sabes que tú. Exacto. Entonces, igual, ellos traen a su personal en las áreas administrativas, pero todo el resto es dominicano. Wow. Entonces, imagínate que esta plataforma, así mismo, te dé la oportunidad de trabajar en muchos otros lugares. No tan solo pienso que, yo digo que el que trabaja en turismo tiene que viajar. Eso te abre la mente, hace que tú veas qué es lo que las personas buscan, incluso cosas que son tan sencillas. Yo recuerdo una vez me contrataron para algo de Airbnb y eran unas personas que querían certificar unas casas aquí. Señores, a las personas que hacen eso, ustedes saben que le pagan 500 dólares. Por la negociación misma. Yo no lo sabía. Entonces, él me da... Y es legal, es legal. No, no, yo comencé y le dije, no, mira, tú tienes que cambiar. Pero tú sabes los miles, los cientos de hoteles donde yo me he quedado, yo le dije, mira, esto, hay que quitar esto, hay que poner las sábanas blancas, quita todos los elementos personales. Tenemos que esas esquinas hay que cubrirlas por si vienen niños, los cubiertos. Tenemos que tener ciertos elementos en la casa, desde sarténes, cierta variedad de vasos, cosas que... Y él me dijo, pero tú, yo no te he dado todavía lo que ellos me pidieron. Y fue eso mismo, y Dios, pero eso es algo lógico. Tú me entiendes. No quieres encontrar elementos personales en una casa donde te quedas. Quieres que las sábanas estén lo más limpias posible. Y una forma de mantenerlas limpias es cuando son blancas, tú a toda leche de cloro y se acabó. O sea, que eso es un trabajo bien pago. O sea, solamente hacer eso, es un trabajo bien pago dentro del sector turístico. Y la gente no lo sabe, porque las propiedades que son certificadas tienen un valor mayor dentro de las categorías de Airbnb. Entonces, son muchas oportunidades de trabajo. Yo lo que creo es que uno, cuando tiene que tener la disposición para... ¿Qué es lo que dice aquí? No, no, no. Tranquila. La gente no se imagina, pero aquí está más de como un tráfico, mi amor. Ya no está ahí. Siempre lo estamos diciendo. Y hace señas. Pero nada, yo lo que quiero es que la gente entienda que no se desanimen. Los que no tienen trabajo, señores, vamos a buscar muchas oportunidades, muchas oportunidades de negocios que se han creado con esta situación. Yo conozco gente que, vamos a suponer que no tenía trabajo en Perú, y comenzaron a crear una plataforma donde le daban soporte a diferentes compañías que querían capacitar para lo de la vacuna. Señores, y yo relajaba el otro día con uno de ellos y me dice, pero es que yo le he dado apoyo a tres premios Nobel. Y yo, ¿qué? Dice, claro, porque es que muchos de ellos no hablan iglesia o hablan otros idiomas. Entonces, si tú hablas dos o tres idiomas y además le das las plataformas, les monta toda la conferencia Zoom, dice, mira, nosotros aprendimos de cómo usar la vacuna, de cómo ponerla, laboratorios que capacitaban personal, millones de países coreanos. Y dice, entonces, ¿qué tú haces? Y dice, no, a las dos de la mañana, por un con la alarma y me despierto. O sea, que en medio de pandemia, el que se dedica al sector turístico puede reinventarse. Yo creo que el que se dedica a cualquier cosa puede reinventarse, señores, porque incluso hasta si usted tiene una pastelería y tuvo que cerrar porque no podía pagar el local, señores, para eso están los delivery. Ahora, por 60 pesos, hay muchísimas compañías que te llevan a donde sea. O sea, que te sirven de mensajería. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, creo que es tener una actitud positiva, abrirse, salir de su zona de confort y darse cuenta que el mundo ha cambiado. Nosotros podemos y tenemos toda la capacidad de cambiar y que en el sector turismo, particularmente, que es uno de los que más me interesa, usted podría estar trabajando en cualquier parte del mundo con muy buenos salarios. Mira, me están pidiendo por WhatsApp que para tu próxima intervención que por favor nos hables sobre los destinos navideños. Ay, señores, miren. ¿Por qué tú te ríes? Miren, es que no se me olvide. El restaurante de Catherine, los que tengan, los que puedan, el restaurante de Catherine Lemoy de temporada. Abrió ya, sí, la nueva. Abrió riquísimo y a veces hay comidas, aquí se come muy bien, pero realmente hay comidas que a veces yo las pruebo y digo, no, esto no parece tal sitio o esto no sé qué, pero esa comida hindú que ella está haciendo, deliciosa. Me encanta la comida hindú. Sí, sí, pero te gusta, si te la como un día, pero después que tú tienes un mes en India, tú andas buscando un McDonald's, mi amor. Bueno, bueno. Es una buena oportunidad, el restaurante está riquísimo. Sí, vamos a poner dos o tres sitios donde la gente puede ir y ni siquiera tiene que quedarse. Yo tengo mis reservas. Mira, la gente no tiene que quedarse. Yo fui, tuve la experiencia la temporada pasada, sí, creo que era tailandesa, vietnamita. Sí, sí, la vietnamita no me gustó tanto porque yo comí bien. A mí me gustó. Comida de la calle. Lo que no me gustó fue el precio. Sí, sí, sí. Para un sándwich. Sí, sí, sí. Era muy costoso. Sándwich con beef. Sí. ¿Tú sabes lo que pienso? Cinco mil y pico de pesos. Yo lo que pienso es que muchas de las especies, esas cosas a veces les salen un poco costosas y además de que ellos hacen todo un montaje, ellos transforman el recto. Entonces, nada, ya ustedes saben. Pero es muy bueno. Reinventarse. Vamos a ver. Reinventarse, entren en la plataforma y si usted trabaja en otro sector, busque, google y busque a ver si existe alguna plataforma de periodismo o de algo, porque ahorita tú puedes estar escribiendo artículos para gente o estás corrigiendo cosas. Tú me entiendes. Rosa, vuelven a repetirnos, valga la rebusnancia. Ya repiten el correcto término. Repiten en WhatsApp que los lugares de Navidad a los cuales tú nos recomiendas ir. Mira, yo voy a hacer una lista. No, para la próxima. Yo voy a hacer una listita de lugares que no sean costosos y que no necesariamente playas, montañas. Sí, que no necesariamente las personas que tengan que quedar a dormir. Exacto. Porque hay muchos sitios entretenidos, muchos sitios bonitos que usted se puede ir. Yo voy a Jara, mira, yo voy a Jara Bacua cada rato y mire camino muchísimo y ando por muchísimos sitios y quizás usted se puede o comprar algo o llevarse algo. Entonces, vamos pensando por tres ideas. Gracias, Rosa. Llegué con nosotros. Muy interesante tu participación, como siempre, en nuestro programa para el día de hoy.